Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Yo no sé qué, no sé qué, eso es lo mismo Yo no sé, te esperan que tú no quieres O sea, pa' decir, ya sé qué, quieres oír Un rato como cero Solo conmigo A mi también Siempre quiere verme Por la valla que cae En su compaña No me pasa Que nos perderemos A mi no nos va a engañar Nos terminaremos Por tu Que nos perderemos Nos va a vivir Si no nos va a engañar No me pasa Que nos perdemos En su compaña En el alma Cuando lo encontré Buscando el cuello Por tu Que nos perdemos Por tu Que nos perdemos Que nos perdemos Por tu Que nos perdemos Por tu Que nos perdemos Por tu Que nos perdemos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!